Bienvenidos al canal, mi nombre es Moisés Garrican y estás viendo Una Semana en el Cuerto. El día de hoy vamos a preparar composta en un tambo. Para esto vamos a utilizar materia orgánica vegetal cruda. El tambo ya tiene hasta aquí de nivel de tierra para absorber los jugos de la materia orgánica. Además, contamos con acerrín que nos va a proveer el carbono, la materia leñosa y composta encharcada por agua de lluvia. Como pueden ver, tenemos casa llena, tenemos acelgas, jitomates, calabaza, chiles, papayas, jitomates cherry y de momento no necesitamos tierra fértil para generar cultivos. Lo que vamos a hacer es aprovechar este tiempo para hacer una composta. Si eres nuevo por aquí, te invitamos a que te suscribas al canal. Estamos desarrollando pequeños tutoriales sobre cómo llevar un huerto urbano en casa. En esta ocasión, tocó el turno de elaborar una composta en este tambo. El primer paso para elaborar la composta es, primero, tener todos los ingredientes. Materia orgánica, materia leñosa, sustrato y un buen recipiente. Lo siguiente que vamos a hacer es implementar tres capas consecutivas de diferentes elementos. La primera capa es de materia leñosa, la segunda capa es de materia orgánica y la tercera capa es de sustrato. Y así vamos a repetir el ciclo hasta que se nos acaben todos los elementos. Pues comenzamos, vamos a poner manos a la obra y vamos a hacer nuestra primer capa de materia leñosa. Así es como queda nuestra primer capa de materia leñosa y después vamos a agregar materia orgánica. Después de colocar nuestra materia orgánica, vamos a colocar el sustrato o la tierra para tapar los ingredientes. Y de manera consecutiva vamos a ir agregando una capa de materia leñosa, una capa de materia orgánica y una capa de sustrato. Nunca olvides lavarte muy bien las manos después de estas actividades en el huerto para evitar cualquier infección o malestar estomacal. Vamos a colocar nuestra última capa de sustrato. Y a esto le vamos a agregar la composta encharcada. Vamos a humedecer toda esta parte, el jugo o el agua va a bajar y va a incorporar todas las capas que están por debajo. Y con esto ya casi terminamos, hemos elaborado un proceso de compostaje en casa en muy poco espacio, tan solo un bote de, en este caso, metal, pero que lo puedes hacer en una cubeta, lo puedes hacer en un bote mediano, etc. Como pudiste ver en el video, nos hemos terminado toda la materia orgánica que recolectamos durante un par de semanas. El proceso de compostaje en este caso funciona por capas. Durante el mes que va a durar este proceso de compostaje, vamos a seguir agregando cada fin de semana más materia orgánica. Así que siempre deja un tercio de tu espacio libre para las siguientes semanas. Y para terminar, vamos a agregar una última capa de acerrín. Esto nos va a garantizar que este lugar no sea atractivo para los insectos. La mosca no se va a acercar aquí porque no va a encontrar humedad, no va a encontrar un lugar propicio para poner sus huevecillos. Y entonces, te quedas con un poco de acerrín para las siguientes semanas, con un poco de sustrato y con un poco de altura de espacio para seguir incorporando materia orgánica, materia leñosa y materia seca a tu proceso de compostaje. Si eres nuevo por aquí, te invitamos a que te suscribas al canal. Estamos desarrollando pequeños talleres sobre cómo llevar un huerto urbano en casa. Esperamos que estos videos sean de tu interés, que te ayuden un poco y que te motiven a emprender un proyecto similar. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!